Soy de Guanajuato y cada año he estado como visitante en la exposición en corto y creo que me agrada realmente el festival y cada uno de los eventos que tiene. ¿Vienes a ver algo en particular? Me gusta mucho ver los cortometrajes y los documentales que nada menos. Ah, ok. ¿Has visto algo? En este no. Apenas voy a empezar, precisamente acabo de registrarlo. Ah, muy bien. Gracias.